Música Lo que siento al pisar el Puchades es ese orgullo de ser valencianista y poder haber llegado desde ben pequeñita viéndolas en la tele a las referencias que tenía de mayor y cuando salgo a jugar al campo sí que es verdad que tengo muy presente a mi familia, es mi apoyo fundamental, me han ayudado desde ben pequeñita a cumplir mi sueño y ojalá la próxima temporada pudieran estar aquí con toda la afición apoyándonos En mi primer año en primera división ha coincidido con el COVID, entonces no he podido disfrutar de la afición realmente pero mis compañeras en todo momento me han dicho que la afición apoya en todo momento que es una pasada ver como el Puchades se llena, desde el año que viene estamos deseando sentir su apoyo desde el césped Es un orgullo que un club como el Valencia tan grande haya depositado la confianza en mí, me ha dado un año más de contrato y lo voy a devolver con esfuerzo y si puede ser con goles Como valencianista defender estos colores es un sueño y espero defender la camiseta muchos años más Estoy muy contenta de mi primera temporada en primera división, sí que es verdad que al principio me ha costado adaptarme porque había un gran cambio de Retovier de Ola a primera pero gracias a mis compañeras y al cuerpo técnico me han ayudado a rectificar lo que hacía mal Sí que es verdad que he jugado 19 partidos y me esperaba mucho menos la verdad para ser mi primera división pero bueno, he aportado goles y asistencias y espero el año que viene poder ayudar mucho más y para quedar un poco más alto en la clasificación Fue una locura, no me creía lo que había hecho cuando metí gol, no estaba pensando nada sí que es verdad que me acordé de mi familia porque he tenido mucha presión, he tenido varias oportunidades y no podía encajar gol, pero cuando lo metí pues era estado de euforia y felicidad de poder compartirlo con mi familia, con mis compañeros que estaban alrededor y si podéis ver el vídeo del gol, no me lo creo, estoy flipando, estoy como una niña pequeña El Valencia es sentimiento, es pasión, es un orgullo poder haber nacido en Valencia como buena valencianista es un sueño llegar al Valencia y sería para mí un sueño jugar en el Vestalla, mis compañeras ya lo han podido experimentar así que yo tengo como esa espinita y ya si marco un gol sería, ni me lo creería El Valencia da un paso importante hacia adelante porque al mover toda la cantera femenina a la ciudad deportiva de Paterna creo que ayudará bastante a las niñas aquí hay unos servicios médicos muy buenos, unos entrenadores muy bien calificados también tenemos unas instalaciones muy buenas, disponemos de gimnasio y eso al fin y al cabo las niñas lo notan y es como más profesional El Valencia durante estos ocho años me ha aportado humildad, constancia creo y trabajo es verdad que tuve una juventud un poco difícil, el Valencia siempre ha estado ahí me ha ayudado a conseguir el objetivo que era poder debutar y poder firmar por primera división también me ha dado mucha amistad, muchos viajes, al final pasas más tiempo con tus compañeras que se han convertido en familia, así que invito a todas las niñas que persigan su sueño para poder trabajar de lo que realmente quieren